La rumba aeróbica, un espacio deportivo que se está ofreciendo en el municipio, actividad de la que pueden participar personas de todas las edades. Consiste en una variedad de pasos y que usted, o sea, usted escoge 10 pasos y usted los combina y con esos 10 pasos usted da la clase completa, pues la clase de aeróbicos. Y ya la rumba sí es muy fácil porque ya la rumba consiste en usted moverse y combinar los pasos, es sino movimiento más que todo. Actividades que no solo permiten salir de la rutina diaria, sino que contribuyen a la salud física y mental. A mí me gusta mucho porque es muy bueno hacer deporte de vez en cuando, más en mi edad y todo, pues me gusta mucho. Me gustan porque me mantengo muy activa y soy capaz de hacer las cosas mejor, para el estudio me ayuda a pensar mejor. El deporte no es solamente para rebajar, tener un cuerpo muy bonito, sino que también es para la salud. Sirve para el corazón, sirve para el aburrimiento también, porque usted a veces está aburrido en la casa, sin tener que hacer y usted se separa de la cama, baila una horita de baile y con eso tiene, ya solo lo anima a usted más. Si usted está interesado en asistir, lo puede hacer. Los lunes y miércoles a las 6 a.m. y 6 p.m. en la Casa del Deporte. El martes desde el Barrio El Progreso a las 6 p.m. Cada jueves se está llevando a cabo esta actividad a diferentes barrios como lo son Moravia, Laureles, Buenos Aires, Alemo. Los viernes a las 6 a.m. en la Casa del Deporte. Además de las clases en Jaipera.